En vivo, en el número uno, la estrella, el gringo, de la bachata. Voy a morir de amor, ay qué fastidio, yo no quería caer en este error. Hasta le pedí adiós, no enamorarme más, dicen que al final sufre el corazón. Ahora me siento así, como atrapado, porque tú no me das un sin de amor. Porque tú no me das un poquito de amor, porque tú no me das un poquito de amor. No es que por ti, mi amor, salva mi corazón. No es que por ti, mi amor, salva mi corazón. Estoy adicto a tu amor. Qué pesadilla, cómo podré vivir sin tu querer. No es que por ti, mi amor, salva mi corazón. No es que por ti, mi amor, salva mi corazón. Hasta le pedí a Dios No voy a enamorarme más Y sé que al final sufre A mí El corazón Ahora me siento así Como atrapado Porque tú no me das Un chile amor Un chile amor Porque tú no me das Un poquito de amor Porque tú no me das Un poquito de amor Pues que por ti me muero Salva mi corazón Porque tú no me das Un poquito de amor Porque tú no me das Un poquito de amor Pues que por ti me muero Salva mi corazón Pues que por ti me muero Salva mi corazón Se va viejito Ya se acabó Estreno mundial Michael Con traición Y dice así Vamos ya Están oyendo Otra vaina nueva Estás sufriendo Me comentando Me comentan que estás triste Que no te sientes muy bien Que la estás pasando mal Mira cómo son las cosas En el mundo en que vivimos De las maldades que hacemos Nadie se puede librar Tú estabas bien Disfrutabas de la vida Y si te hablaban de mí No me querías recordar Pero también olvidaste Que en el mundo existe un Dios Que no dura mucho tiempo Para un malo castigar Con traición Tú me pagaste Cuando te fuiste con él Con traición El día pagado Ahora tiene otra mujer Y hoy tú sufres la pena Porque no sabes qué hacer Aunque hay muchos Que me dicen Que así te querían ver Ha salido de mi boca Que te quiero ver sufrir Aunque creo que estás pagando Eso que me hiciste a mí Me rompiste mil pedazos Y hoy te rompieron a ti Dicen que te lo mereces Yo no lo voy a decir Oh Dios Buenísimo Dejame así Tú estabas bien Disfrutabas de la vida Y si te hablaban de mí No me querías recordar Pero también olvidaste Que en el cielo existe un Dios Que no dura mucho tiempo Para un malo castigar Con traición Tú me pagaste Cuando te fuiste con él Con traición El día pagado Ahora tiene otra mujer Y hoy tú sufres la pena Porque no sabes qué hacer Aunque hay muchos Que me dicen Que así te querían ver Ha salido de mi boca Que te quiero ver sufrir Que te quiero ver sufrir Aunque creo que estás pagando Eso que me hiciste a mí Me rompiste mil pedazos Y hoy te rompieron a ti Dicen que te lo mereces Yo no lo voy a decir Con traición Tú me pagaste Cuando te fuiste con él Con traición El día pagado Ahora tiene otra mujer Y hoy tú sufres la pena Porque no sabes qué hacer Aunque hay muchos Que me dicen Que así te querían ver Ha salido de mi boca Que te quiero ver sufrir Aunque creo que estás pagando Eso que me hiciste a mí Me rompiste mil pedazos Y hoy te rompieron a ti Dicen que te lo mereces Yo no lo voy a decir Nos pusimos a invertir Tú y yo Tú en mí Y yo en ti Y de repente Nuestro amor besió Y construimos Un mundo feliz Llegó la hora De definir Pero el destino Nos separó ¿Cómo me llevo Lo que invertí? No fue dinero Eso es amor Lo material se recupera Y no duele tanto Pero el amor Cuando se aleja No lo calma Ni el llanto Es un dolor Tan profundo Lo que se siente Que no hay consuelo Que detenga Este dolor Tan fuerte Sé que esta vez No volveré Se acabó todo Y nada No hay que hacer Solo Dios sabe Que va a suceder Solo me queda Confiar en Él Lo material se recupera Y no duele tanto Pero el amor Cuando se aleja No lo calma Ni el llanto No lo calma Ni el llanto Con Dios Con Dios Llegó Llegó la hora De definir Pero el destino Nos separó ¿Cómo me llevo Lo que invertí? No fue dinero Eso es amor Lo material se recupera Y no duele tanto Pero el amor Cuando se aleja No lo calma Ni el llanto Es un dolor Tan profundo Lo que se siente Que no hay consuelo Que detenga Este dolor Tan fuerte Sé que esta vez No volveré Se acabó todo Y nada Hay que hacer Solo Dios sabe Que va a suceder Solo me queda Confiar en Él Lo material Se recupera Y no duele tanto Pero el amor Cuando se aleja No lo calma Ni el llanto No lo calma Ni el llanto Déjalo así Están oyendo Otra vaina nueva Estás sufriendo Me comentan Que estás triste Que no te sientes Muy bien Que la estás pasando Mira cómo Mira cómo son las cosas En el mundo En que vivimos De las maldades Que hacemos Nadie se puede Librar Tú estabas bien Disfrutabas De la vida Y si te hablaban De mí No me querías Recordar Pero también Olvidaste Que en el cielo Existe un Dios Que no dura Mucho tiempo Para un malo Castigar Con traición Tú me pagaste Cuando te fuiste Con él Con traición Él te ha pagado Ahora tiene otra mujer Y hoy tú sufres La pena Porque no sabes Qué hacer Aunque hay muchos Que me dicen Que así te querían ver Has salido de mi boca Que te quiero ver sufrir Aunque creo que estás pagando Eso que me hiciste a mí Me rompiste en mil pedazos Y hoy te rompieron a ti Dicen que te lo mereces Y yo no lo voy a decir ¿Te gusta, Michael? ¡Y ahora sí! ¡Vos a los once! ¡El otro mambo! Tú estabas bien Disfrutabas de la vida Y si te hablaban de mí No me querías recordar Pero también olvidaste Que en el cielo existe un Dios Que no dura mucho tiempo Para un malo castigar Con traición Tú me pagaste Cuando te fuiste con él Con traición Él te ha pagado Ahora tiene otra mujer Y hoy tú sufres La pena Porque no sabes Qué hacer Aunque hay muchos Que me dicen Que así te querían ver No has salido De mi boca Que te quiero ver sufrir Aunque creo Que estás pagando Eso que me hiciste a mí Me rompiste en mil pedazos Y hoy te rompieron aquí Dicen que te lo mereces Yo no lo voy a decir ¡Ay! ¡Oye, Nervi! ¡Cóstate, no menos! ¡Déjalo así! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!